¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de la guía del Demon's Soul Remake, donde nos vamos a adentrar aún más en el túnel colmillo-piedra, donde existen unos enemigos durísimos, unos jefes muy muy tocapelotas y además pues vamos a conseguir materiales que nos van a permitir hacernos más y más poderosos. ¡Vamos allá! ¿Qué tal amigos? Os saludo lo primero y hoy vais a ver a uno de los jefes más difíciles de todo el juego y espero que no nos dé muchos problemas y una zona bastante laberíntica y complicada, así que voy a darle caña para no perder mucho el tiempo. Os enseño mi build. Nivel de alma 31 con build de vitalidad y resistencia, son las únicas estadísticas que estoy subiendo para hacerlo bastante tanque, aunque luego me veréis que voy a coger un arma mucho más poderosa dentro de poco y que voy a empezar a subir también la fuerza y la fe. Vale, alabarda más 6, arco largo simplemente para atraer a los enemigos, escudo el adjudicador que regenera vida, anillo de gran fuerza que permite portar armaduras más pesadas, anillo de ladrón que hace que los enemigos me detecten de forma más difícil y aquí una mezcla de la armadura de Myrdan y la armadura estriada. Ok, venga, vamos a darle caña porque esta zona, este capítulo va a ser largo, va a ser largo de la ciudad túnel, porque vamos a explorar lo que es el túnel colmillo piedra a tope y entonces vamos a encontrarnos con unos jefazos que vais a flipar, muchos secretos y es una zona muy interesante pero también complicada. Ya veis que los enemigos ya le eches, como meten, ¿no? Vale, entonces aquí dos cosas, por aquí a la derecha tenemos, va a haber un atajo, yo voy a ir, ya sabéis que estos enemigos son muy débiles ante ataques punzantes, o sea que si tenéis una lanza pues dadle caña. Vale, por ahí a la derecha un atajo, lo veremos más delante, ojo con esto que explota y hace daño masivo. Vale, el otro nos ha dado un material de mejora, jode tú, llamadme zoquetín, zoquetero. Bueno, lo dicho, el atajo iremos más tarde y ahora vamos a ir por aquí. Esta zona es muy interesante, vamos a encontrar muchos materiales de mejora, aquí lo que hacemos es pasamos rápido y ya está. Y si tenéis armas, vale, estos enemigos que antes eran tan desafiantes, pues ahora ya no son tanto. Prendas de oficial nos ha dado su armadura. Vale, entonces aquí ya os digo, una zona complicada, aquí podéis sufrir bastante, pero bueno, si seguís la guía no es la idea, la idea es pasarlo bien y no sufrir mucho. Habéis visto un ascensor, volveremos al ascensor, vale. Son duros estos enemigos, aunque tengamos el arma a tope, pues son tocapelotones, pero bueno, no pasa nada. Vale, ok, entonces aquí ya vamos a ir cogiendo objetos. Vale, sale este bicho que nos va a tirar fuego, es muy resistente, voy a matar a uno de ellos para que lo veáis, pero probablemente tengan alguna vulnerabilidad a algún tipo de arma, quizás a las armas con ataques como estoques, pero como no he traído ningún arma de esas, pues los mato. Lo mejor es esquivarlos, son bastante... ¡No! Vale, fantástico. Bueno, veis, materiales súper útiles para mejorar el arma. Vale, luego ya iremos por ahí, no nos tiremos, porque ya sabéis que las caídas salvación en este juego raras veces salen bien. Vamos a ir por aquí, ya os digo, vamos a pasar de estos enemigos. Hay muchos enemigos aquí durísimos. Y hay muchos materiales de mejora. Y luego también hay atajos, te puedes ir tirando a veces por el borde de los acantilados y coger atajos. Pero bueno, algún objeto me dejaré, pero ya os digo que no van a ser de mucha importancia. Y voy a pasar de muchos enemigos, porque son muy pesados. Y por cierto, os voy a presentar ahora a los que me sigáis en el canal, sabéis que me encantan las armas pesadas, las armas de fuerza, en esta guía también la habrá. Y ahora os voy a presentar a unos amigos, amigos míos, que hacen su aparición en este juego. Y bueno, si soy nuevo en el canal, ojo, voy a matar a estos. Hay muchos bichitos de estos, que lo que tenéis que hacer es reinicializar el juego para que te vuelvan a salir. Fijaros, estos son los amigos que quería presentaros. Estos que están en el fondo. Bueno, no me he quitado mucho, porque soy bastante tanque. ¡Los amigos del garrote, amigos! Pero bueno, si me pillan los dos, pues me machacarán. Vale, entonces voy aquí para atrás y los lucho en un sitio donde haya más espacio. Los amigos del garrote. Fijaros, me pierden la visión por llevar el anillo que llevo, el del ladrón. No resisten mucho, no son tan duros. No son tan duros. Pero bueno, si nos pillan entre los dos, una pena que el garrote ese que llevan no se puede mejorar en este juego, curiosamente. Pero bueno, hay armas parecidas que sí que sí que se pueden usar y que las usaremos. ¿Cuáles son las ventajas de estas armas tan pesadas? Que tienen una cosa muy buena. Y es que contra enemigos humanoides les das un porrazo y les dejas atontadísimo. Y entonces eso es muy bueno, porque simplifica mucho los combates contra cierto tipo de enemigos. Y bueno, lo vais a ver en esta guía. Bueno, aquí vamos a llegar a una zona que está llena de gusanitos de estos y vamos a conseguir muchísimos materiales de mejora. Que ahora con la nueva... Antes era más rollo porque ahora con el nuevo juego... Luego lo cogemos. O sea que han... Estos desaparecen al cabo de un rato. Lo que quería deciros es que lo que han hecho en este juego es que ahora puedes coger y puedes mandar los materiales a... Fijaros que chulo, hemos llegado... Puedes mandar... Si acabas sobrecargado, puedes mandarlos al... Te deja mandarlos al... Al nexo. Pero en el juego original no podías y los perdías. Y aquí como los materiales pesan mucho, pues acabas perdiéndolos y... Y bueno, para ello estaba el uso del anillo que ya lo he explicado bastantes veces, el que nos da el almacenero. Y claro, estos materiales nos van a permitir mejorar muchísimo a nuestro personaje. ¿Qué ocurre? Aquí había muchos bichos, han desaparecido. ¿Qué hacemos? Pues nos salimos del juego. Salimos de la partida. Mira, llevamos cuatro horas. Volvemos a entrar. Y van a volver a aparecer los bichos. Los bichitos. ¿No? ¿Dónde están? ¿No aparece? Bueno, pues no aparecen. En el juego original sí que aparecen. No sé si... En el juego original la aparecían. Yo no sé si he matado a todos o si faltaba alguno. Pero bueno, que sepáis. Eso quizás lo han cambiado. Tendría que investigar. Si sabéis, me decís en comentarios. Vale, entonces bueno. Entonces hemos explorado esa zona. Y nos falta venir por aquí. Esta zona es súper amplia, laberíntica. Es un rollo, pero tiene muchos atajos. Hay un... ¡No! ¡Casi me mato tú! Cayéndome al vacío. Por ir corriendo. ¡Qué malas son las prisas en este juego! ¡Ojo! Eso explota. Y me lo he comido. Bueno. Se podía esquivar, pero me lo he comido. Y con la vida siempre a tope, porque merece la pena. Aunque tenemos regeneración de vida, también podríamos esperar y... Ah, mira este. Estos lo meten, eh. Bastante. ¡Hala! Ha salido volando el pico. Y nos da materiales útiles. Recordad que había aquí... Más cosas. Dentro de poco estaré sobrecargado. No sé cómo todavía no lo estoy. No os tiréis al vacío. Vale, pues continuamos explorando las minas. Este mapa está muy conseguido. Esta está genial. Y llegamos a una niebla. Cuando llegamos a niebla, o bien son jefes o son nuevas zonas. Vale, entonces aquí... Fragmento de piedra. Otro tío de estos. Yo os digo que mejor que paséis de ellos. Y hay un viejo conocido. No sé si os ha dado tiempo a verle al amigo Paches. Paches es el tocapelotas. Pero por ahí andaba el tío. Lo vamos a saludar, ¿eh? Lo vamos a saludar. Y bueno, Paches, los que no sea este vuestro primer juego, es un tío que sale en todos los juegos de la saga y que siempre te tiende de trampas, es muy tradicionero, intenta matarte para robarte tus tesoros. Entonces vamos a ver lo que nos cuenta. Bueno, fijaros que aquí hay... Está este bicho y fijaros lo que resiste. No hay forma humana de matarle. Es un rollo matarle. Y a ver qué nos cuenta Paches. Le han puesto cara de chiste. Mira, qué grandes compañeros de viaje somos. ¿Ves ese tesoro hay? Cógelo. Es por nuestra amistad. Y qué ocurre si lo cojo. ¿Qué ocurre? Pues que te cae eso encima o te impide el paso y es un rollo. Así que no lo voy a coger. Y fijaros como este personaje nunca te da la espalda. Porque claro, él sabe que todos son traicioneros. Entonces, ¿qué pasa? No voy a coger eso más que nada porque no moriría, pero me quedaría atrapado y tendría que estar un rato dándole al bicho gigante. Entonces no me interesa. No quiero perder. Pero considero que mi tiempo es más útil y no quiero que Paches me trolee. Bueno, si estáis fijando que estoy pasando olímpicamente estos tíos. Vale. Fijaros por ahí porque vamos a ir al mismo sitio que por otro lado. Que me matan tú. Joder. Claro, esto me ha pillado un poco de sorpresa porque yo generalmente no suelo hacer las cosas así. Vale, no me deja subir por ahí. Cago en la leche. Venga, ya está. Generalmente yo paso olímpicamente todo, pero como aquí os quiero mostrar todo, Bueno, pues por aquí cogeríamos ese objeto. Y por aquí pues tenemos también más cositas, más objetos. Hay un montón de objetos, pero bueno. Estos enemigos, ya te digo, saltan. Hay un mercader que me interesa muchísimo hablar con él porque te vende materiales muy útiles. Entonces es un poco el motivo de toda esta vuelta, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a por el mercader. Bueno, ya veis que hay un porrón de caminos aquí. Un montón de almas, un montón de objetos. Una zona que hay que explorar con interés. Mira, ahí me dejo un objeto. Pues bueno, lo cogéis vosotros en vuestra partida. Este ya lo habíamos conocido. Y ahora lo que pasa es que nos va a vender, bueno, nos vende muchas cosas. Pero lo que es interesante es que nos vende objetos estos muy importantes. Estos, ¿veis? Ya son... Ya esto es muy interesante porque esto te permite mejorar las armas a tope. Voy a ver cómo ando de objetitos de hecho de estos. Fijaros, cinco fragmentos de piedra dura, de piedra dura grande, trozo de piedra dura. O sea que voy a poder mejorar el arma aún más. Lo vais a ver incluso en este capítulo. Voy a coger unos cuantos de estos que siempre vienen bien. Y ya está. Y entonces pues aquí es un sitio... Lo que lo malo es que no está en un sitio muy cómodo, pero... Espero poder mejorarme el arma bastante a tope. Porque encima este jefe nos lo va a exigir. Es un jefe duro. Así que... Cuando vengamos con el arma a tope, mejor. Y luego también esta zona nos viene muy bien tener daño mágico. Porque los enemigos son muy vulnerables al daño mágico, sobre todo los jefes. Vale, nueva niebla y continúa. Esta mina es enorme. Enorme, enorme, enorme. Y ahora es cuando se va a poner la cosa laberíntica. Pero bueno... Os dije que me había rejugado el juego justo antes de la salida del remake. Y aquí me perdí un poco, pero me lo he estudiado y de esta forma va a ser más fácil. Mira, atentos, este tío bloquea el paso y es durísimo. Entonces lo que le hacemos es, si le atraemos a este caminito, para que venga, volvemos para atrás porque hay una bifurcación. Y nos metemos por aquí y entonces podremos esquivarlo. ¿Lo habéis entendido? El truquito, ¿no? ¿Vale? Luego por aquí ya os digo que es un poco lioso, pero es fácil saber el camino que lleva al jefe. Y de todas formas os voy a explicar el atajo. Bueno, aquí hay un objeto. Estos enemigos, pues bueno, podemos esperar a que se muevan. Ahora, como no son objetos super vitales, pues ahí se quedan, ¿vale? Y lo que sí que os voy a explicar es cómo llegar al boss. Joder tú, me he comido la explosión. Ya os digo, es un poco lioso, pero encontraremos el camino. Bueno, el camino al boss es... Hay que ir a una zona donde está todo lleno de lava y así encontramos el camino al boss. Yo fijaros, me li un poco y fíjate que he jugado la zona un montón de veces. Vale, por aquí es el camino al boss, ¿vale? Aquí podemos explorar la lava, podemos coger esos objetos, pero fijaros lo que me quita la lava. Yo los he cogido y, bueno, puede haber alguno que sea de interés, pero tampoco eran pa' tanto. Lo digo que... Mira, esto, pues eso, lo envío al almacenamiento. Las botas de excavador, mira, una armadura de excavador. Interesante. Bueno, al final aquí, pues os podéis poner un anillo de resistencia al fuego, ir cogiendo los distintos objetos que hay. Y ya está. Entonces, aquí entra por aquí y entonces aquí hay una salida, aquí a la derecha, que esto es lo que te mosquea mucho, porque te metes por aquí creyendo que hay nuevo camino y, bueno, sí que hay aquí un objetito. Pero si te tiras ahí abajo, pues vuelves a la zona donde habíamos comenzado. Entonces el camino no es por ahí, el camino es por un sitio que os voy a decir ahora. Continuáis por esta caverna llena de fuego hasta el fondo y giráis a la derecha por aquí. Por esta puerta oculta, pues, bueno, por esta gruta oculta, pues por esta gruta oculta es donde está el tema. Uy, aquí hay materiales de mejora, esto es importante. Estos enemigos no quitan mucho, no os preocupéis, ¿eh? Más importante es matar a estos tíos. Lo peor que os puede pasar es que nos quedemos atascados. ¿Ves? Fíjate que buenos estos materiales. Los trozos de piedra dura son vitales. O sea que luego paséis de ellos. Muy bien. Vale, hay otro tío por aquí. Trozo de piedra clara. Hay muchísimos materiales en este juego. Yo no, es que no me lo sé todos. Hay tantos que, bueno, me sé que, bueno, cogiendo los que hay más o menos en esta zona, mejoramos el arma muchísimo y de esa manera pues ya nos podemos pasar el título. Por cierto, me voy a tomar, estoy un poco seco, a vuestra salud, esta infusión tan rica y bien. Subimos por la cuesta de este túnel y así vamos a llegar lo que es aquí al final de la zona. Aquí hay que tener cuidado porque, fijaros, esto es un túnel vertical y luego vamos a llegar aquí de una manera directa. ¿Habéis visto toda la vuelta que hemos dado? Entonces, bueno, que lo sepáis. Creo que aquí nos tiramos al vacío. Nos hemos muerto y aquí salen varios de estos tíos, estos salían en el trailer, de los cuales pasamos. ¿Vale? Entonces, estéis atentos, ¿no? Hemos visto eso. Quizás me deja algún objeto. Pero, os lo explico para, porque aquí vamos a volver, vamos a volver en breve. Porque aquí ya vemos la niebla del jefe. O sea, fijaros qué camino más largo hemos dado para llegar hasta aquí. Uno de los jefes más duros del juego. Entonces diréis, joder, pues esto va a ser un infierno volver hasta aquí contra un jefe que nos puede matar. Pues vale, pero no va a ser así, tranquilos. Entonces, por aquí, porque va a haber un atajo. Vamos a volver al nexo en breve, pero primero quiero coger otro objetivo que hay aquí en una trampa mortífera. A ver, a ver, salid gusanos, que me matasteis la primera vez. Que son estos... Las manos de Dios, que son unos cestus, o sea, para dar puñetazos. Entonces, me voy a volver al nexo usando un objetito que tengo aquí. A ver, como... Podemos volver siempre al nexo perdiendo las almas. Pero, si usamos el fragmento de hachipiedra, volvemos al nexo sin perder las almas. Entonces, bueno, volvemos al nexo. Vamos a... Vamos a mejorar nuestro arma. Y luego vamos a coger el atajo. Vale, vamos a dejar los objetos. Vamos a mejorar el arma. Con los objetos que hemos conseguido. Fijaros. A la barda más siete. Y aquí... Y aquí... ¿Qué me falta? Me faltan dos fragmentos de piedra dura. O sea, me faltan los materiales más... Más fáciles de conseguir para mejorar el arma. Yo creo que... Voy a ir en un segundo, aprovechando los tiempos de carga rápido de esto... Voy a ir en un segundo a... A comprarlos. Porque... Porque merece la pena. Voy a comprar esos dos fragmentos. Mejoro el arma más. Porque luego al final... Es que ahorras en tiempo. Porque luego si te mata el tío... Pues... Pues la lías. Y vamos a coger un atajo que espero no morir. Porque cuando estuve practicando para hacer esta guía, morí un montón de veces en el atajo. Por caída al vacío. Entonces le vamos a comprar... Estos, ¿vale? Que nos faltaban dos. Y este... Vende, por ejemplo... Vende... No. No nos vende. Nos interesa... Nos interesaría tener materiales de... Que no sé si tengo. Para encantar el arma con magia. Es muy útil para este jefe. Pero... No tengo. En algún sitio los vendían. Pero los vendían carísimos. Los vendían carísimos. Por eso no los compré. Vale. Perfecto. Bueno, nos vamos al nexo. Mejoro el arma. Y os enseño el atajo. El atajo a... Al boss. Al acechador en llamas. Y es que vamos a enfrentarnos a dos jefes en este episodio. Porque... Porque están muy seguidos. Vale. Entonces nos metemos aquí. Mejoramos el arma. Ya... Para esto ya sí que nos faltarían trozos de piedra dura. Y tenemos la alabarda a más 8. Yo creo que está muy bien la alabarda a más 8. Y nos vamos ya a coger el atajo. Y a por el acechador, amigos. Espero que no me cueste mucho. Vamos bastante bien de nivel y de daño. Así que no debería suponer un gran problema. Es un jefe que cuesta. Es de los pocos jugos que requiere un poquito de destreza. Aquí esto está lleno de mineros. Como ya está siendo el capítulo muy largo. Me vais a permitir... La leche. Pesados. Me vais a permitir que pase de ellos. ¿Vale? Os interesa matarlos porque hay algún tío con... Con bolsas. ¿Vale? Pero... Ya os digo. Permitidme que pase de ellos porque... Porque es que si no, se hace muy tediosa la guía. Los podéis matar y eso. Vale. El atajo está por aquí. Y de hecho aquí hay unos... El atajo está por aquí. Pero... Es fácil caerse al vacío. De hecho aquí os voy a mostrar una zona donde si venís con tendencia blanca o tendencia oscura. Es por aquí, ¿no? Me suena. Es que hay que fijarse bien. Si venís con tendencia blanca o oscura, os van a pasar aquí un... Va a salir un tío. Uno de los personajes principales de la historia. Y vais a poder hablar con él. Vais a poder conseguir nuevos objetos. Estos matadlos cuanto antes. Vale. Es que son súper útiles los trozos de piedra dura. Vale. Para mejorar el arma aún más. El problema de esto es que ahora tenemos que bajar... Tenemos que llegar abajo y esta zona es muy, muy, muy traicionera. Voy a hacerlo con cuidado. Espero no equivocarme. Aquí morí varias veces, ya os digo, cuando lo practiqué. Una vez que te lo sepan no es tan difícil. Pero el problema es que te confunde el camino. Y si caes desde mucha altura, mueres. Ese es el problema. Por ejemplo, intentas pasar quizás de AI y mueres. Entonces hay que fijarse bien en las plataformas. De todas formas, aquí se ve mejor. Curiosamente, lo han cambiado. En el juego original se ve peor. Mira, ahí hay un bichito que nos ha visto. De todas formas, es una caída peligrosa. En cualquier caso. Ah, fijaros. Aquí hay una escalerita. Uy, una escalera. Qué curioso. No sé a dónde llevará. Pero bueno, es todo por abajo. Y vamos a llegar a la misma zona que hemos llegado antes. Esto está muy bien saberlo. Porque menudo... No me digáis que no ha sido... El camino ha sido muy largo. Al menos a mí me parece larguísimo este camino. Este mapa. Ya sabéis que lo más complicado del juego es lo largas que son las zonas. Y que claro... Uy. Aquí con mucho cuidadito. Porque ya os digo que no sé si... Estamos ya cerca de abajo. Vale, creo que ya lo he conseguido. Vale, ahí es donde salían los gusanos. Lo hemos conseguido. Y hemos bajado por el... ¿Veis? Los tres gusanitos que salían. Nos vamos. Y ya de esta forma hemos llegado súper rápido al jefe. Así que de maravilla. Y aquí... Muy bien, muy bien. Entonces aquí si tenéis magia... Usadla. Yo lo que voy a hacer va a ser ponerme unas buenas curaciones. Y bueno, ya os digo que va a ser un combate más exigente de lo habitual. Voy a ponerme aquí curaciones buenas. Un poquito. Tampoco va a ser ultra exigente. Aquí os podréis poner en vez del anillo del dragón el anillo de... Que realmente la resistencia al fuego porque el acechador te ataca con fuego. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia que voy a usar yo es esperar a que el ataque. Hace varios ataques. Suele acabar con un ataque de fuego y luego golpearlo. Y luego a veces también hace un salto, se esquiva y le golpeamos. Atentos, ¿eh? Un jefe de los más memorables del juego. Vale, acechador, ignio. Entonces esperáis a que ataque y luego le dais. Por cierto, este jefe cuando avanza el combate al final se vuelve más y más cabuto. Así que... Esperáis a que ataque y ¡pumba! Le dais. Esperáis. No tiene mucho rango, ¿eh? Parece que pega más... Mosquea más los efectos que tiene. ¿Veis? Y le dais. ¡Pumba! Y si tenéis magia le haréis mucho más pupa. Y cuando hace el salto, curiosamente tiene un ataque en salto que es el que más... El que más... El que más expuesto le deja. A ver si me hace el ataque en salto. Hazme el ataque en salto. Coño, podría ser más variado. Acechador, ignio. Uno de los jefes más chungos del juego y nos está haciendo todo el rato lo mismo. Le atacáis cuando acaben sus ataques explosivos, ¿eh? ¿Veis? ¡Pumba! ¡Uy, fallé! Hazme el ataque en salto, que es muy bueno el ataque en salto. ¿El ataque en salto? Me estoy intentando posicionar. Vale, me he quedado atascado. Bueno, ya es... Vamos con toda la vida. El combate a medida que discurra se va a complicar más. El ataque en salto es buenísimo, pero no me lo está haciendo. Vale. Un golpe en toda la cocorota, amigos. Otro, venga, la cocorota. Luego se va a poner más nerviosito. Vale, justo voy y me lo como. No me ha quitado nada. Vale. Ese ataque en salto, si rodáis a través de él, le deja expuesto, le deja más expuesto. Me parece que en el juego original, como que era más fácil leerle ese ataque en salto. Que ahora estoy leyéndoselo fatal. Ven, micos. Pues que con tanto efecto, la verdad es que... Toma, te has quedado tontín. Ay, le he dado bien. Le he dado ahí. Hasta en el carnet. Bueno, me pongo la vida a tope porque se va a poner más agresivo. Ahí me lo he comido, eh. Vale. Tomo bastante tanques, eh. No lo voy a esquivar ni una sola vez bien. Ese ataque. Ay, ay, ay. Venga, muere ya. Mamonzon, a ver. Me cago en la leche. Me hubiera gustado que... Ay, venga. Ahí le podríamos haber dado varios golpes. Me hubiera gustado haber hecho un combate más elegante. Pero es curioso, como han cambiado las físicas del combate. Yo no sé si se ha cambiado también ligeramente el comportamiento, pero muy poco. Pues bueno, habéis visto la táctica. Con magia, si tenéis magia, en el arma le vais a matar muchísimo más rápido. Ha habido un combate muy espectacular. Es de los más difíciles del juego. Siempre podéis venir más tarde. Si os cuesta venir más tarde. O sea, os subís más de nivel y las cosas se simplifican mucho. Aquí, como la siguiente parte es muy cortita, la vamos a hacer también del tirón. Voy a eso sí, a subirme un poquito el nivel. Y ya vais a ver. Me subo el nivel súper rápido. Dejo aquí cuatro objetos. Que no tardo nada para que quede todo esto ordenado. Lo dejamos aquí todo ordenado. Porque es que si no, luego las cosas pesan. Y subimos de nivel esto. Tenéis que hacerlo siempre. Así que bueno, es un buen hábito. Le tocamos el interior a la waifu. Me interesa tener resistencia porque luego vamos a usar un arma muy pesada. Y entonces eso pide muchísima resistencia. Y ahora vamos a ir... No sé si lo he metido por dos retos rápidos. No sé si me va a mandar al sitio correcto. No. Entonces aquí al templo subterráneo. Un demonio de fuego fue aprisionado en un templo. Más allá de la prisión, yace los restos de un dragón de tamaño inconmensurable. Entonces aquí vamos a tener un combate espectacular. Un combate puzzle contra el dragón, dragonazo que aparece en la intro. El dragonazo que aparece en la intro, amigos. Pero va a ser un combate puzzle. No va a ser ese combate que todos deseábamos. Sino va a ser un combate estratégico que os voy a explicar cómo hacerlo. Bueno, aquí le vemos al que nos mató en el prólogo. Bueno, más que nada, aquí a la izquierda... Fijaros cómo nos ve. Aquí a la izquierda hay un arma. Fijaros cómo nos mira. Hay un camino... Joder, pega duro, ¿eh? O sea, no nos va a matar de un golpe, pero pega duro. Hay un arma que está muy bien. Es un espadón pesado. Pero el camino, como veis, está bloqueado. ¿Esto por qué es? Esto es porque para que el camino esté desbloqueado hacia esa espada, la espada rompeguesos de dragón, necesitamos que... Necesitamos llegar con tendencia blanca. Bueno, entonces, voy a explicar el combate y luego lo hago. Vale, este dragón golpea durísimo con los puños y también te lanza fuego, así que nos puede matar. Menos mal que tenemos la protección al fuego. Es útil en esto. Y siempre con toda la vida. Entonces, el tema es que el tío, si te ve, te golpea. Y tenemos que llegar a unas ballestas que hay. Entonces, tenemos que ocultarnos de su rango de visión y destruir también estos cacharritos. Y luego nos ponemos aquí. ¡Coñe! ¿Qué ha pasado? Y nos curamos. Se supone que aquí no nos ve, ¿no? Entonces, aquí no nos ve, en teoría. Me ha seguido dando el puño. Entonces, cuando gire la cabeza hacia la izquierda, entonces seguimos destruyendo los obstáculos. ¿Veis? Ahora gira la cabeza hacia la izquierda. No entiendo nada, macho. Os juro que es así. Porque el tío te aprisiona con las garras y luego te tira a fuego. Pero, os juro que es así. Pero, como han cambiado los gráficos y no sé qué, no sé por qué no ha salido. Pero el tema es que tú te escondes tras los pilares para que el dragón no te mire y ahí le... Entonces, él no te va a golpear ni te va a lanzar fuego. Bueno, entonces aquí, esto es un puzzle. Hay que activar estas dos ballestas para herir al dragón y entonces ya con eso será muy fácil matarle. Vale. Entonces, por aquí bajamos. Yo suelo coger este atajo, ¿no? No me dejas. Mientras no mire... Mira, ahora estaba despistado el tío. O sea, el tema es que tienes que hacerlo mientras el tío no mire. Mientras mire para otro lado. Venga. Pero antes no me digas por qué que me ha visto el mamón son. Y si te ves cuando te lanza ahí... Cuando te mete el puñazo y te mete el fuego. Vale, genial. El problema, el problema que hay que en el juego se veía yo creo que un poco más claro. Pero es que el problema es ¿dónde están los sitios seguros? Pues chicos, no me lo sé. No he sabido. Sé cuál es la estrategia pero ya veis que he tanqueado al jefe. Poneros un anillo de fuego y ya está. Y salís corriendo y lo matáis. Vale. Fantástico. Segundo ballestazo. Y ya el dragón cae herido. Ese es su punto débil. Lo que es el cornecito este. Espectacular, ¿eh? Espectacular este jefe. Lo único que bueno hay gente que se sintió un poco decepcionada de que no fuera un combate más... más exigente. Vale, hay un objeto. Voy a intentar cogerlo. Y ya veis que al dios dragón le queda ya muy poca vida y solo queda darle el golpe de gracia. El anillo del maestro. Y ahí veis esa espada esa solo la podéis abrir con tendencia blanca. Yo si no hubiera muerto que si os acordáis morí por tontito si no hubiera muerto al haber matado a este jefe si te haces todas las zonas sin morir pues estaría con tendencia blanca y podría coger el camino a esa espada que está muy bien estaría libre. Pero como muerto pues pues nada. No puedo no puedo tener tendencia blanca. Bueno, a todo esto. Este tío tira también fuego o en el juego original tiraba fuego efectivamente. Tira un poco de fuego tiene un aliento un poquito apestosín. Entonces, bueno no vayáis con poca vida porque si os mata justo ahora pues da un poco de rabia. ¡Y muere! ¡Vilzer! ¡Dios dragón! ¡Impresionante! Impresionante. ¡Buah! ¡Qué gráficos! ¡Demonio derrotado! Y ahora la niebla que había en el caballero de la torre podríamos ir a ese mundo aunque lo vamos a dejar para el final. Y nada, pues aquí tocamos la archipiedra cogemos los objetos que nos dan y vamos a dejar aquí este capítulo de la guía. Espero que hayáis disfrutado muchísimo y nos vemos en futuros episodios. ¡Hasta luego!